... Sí, muy buenas tardes, así es. Estamos acá, la verdad que agradecidos por poder compartir de esta jornada con los pequeños productores, con esta gran herramienta que tiene el gobierno de la provincia y por supuesto el municipio siempre apoyando al sector productivo. Bueno, en este establecimiento brindando todas sus cualidades y sus calidades. Sí, en este caso hemos estado trabajando desde el jueves de la semana pasada, colaborando con los productores de isla que estuvieron sacando su hacienda. Muy contentos con la convocatoria, 140 cabezas se trasladaron desde la isla Pipea hacia el continente y en total hemos superado las 1.100 cabezas, así que muy contentos con el encierre. Esperamos que sean buenas ventas para todos. ¿Qué resaltaba de esto? Algo que pasa, decía, solamente en Itucengo poder traer y hacer participar también a la gente de una isla. Sí, es un evento único porque, bueno, nosotros tenemos acá enfrente un stock de 10.000 cabezas dentro de lo que es la isla Pipea, así que por supuesto el Estado poniendo lo que tiene que poner para poder retribuirle a los pequeños productores que son también contribuyentes como cualquier productor. Nicolás, esto a ustedes como gestión municipal les propone también una logística y un costo más elevado, ¿no? Sí, bueno, pero como política de Estado nuestra nosotros tenemos que integrar dentro del circuito comercial a los pequeños productores y estas son herramientas fundamentales para que eso suceda, así que estamos comprometidos con la gente del campo que tanto esfuerzo hace, y bueno, esto es una retribución para ellos. De este acompañamiento siempre hablaron de fortalecer el acompañamiento a la gente del campo, al sector productivo, y esto lo demuestra. Y sí, son gente muy trabajadora y necesitamos que ellos estén dentro del circuito comercial y vamos a hacer todo lo que sea posible y que los que estén a nuestro alcance para que eso suceda. Así que vamos conjuntamente con la Asociación El Bombero, con la Secretaría de Producción en cabeza de Julio Esquivel, y bueno, y nosotros desde el Ejecutivo vamos a estar trabajando constantemente con ellos. ¿Como municipio se logran los objetivos propuestos? Vamos, venimos en buen camino, lógicamente siempre hay mucha demanda y bueno, vamos a tratar de ir cumpliendo con los objetivos, pero sí, venimos por buen camino. Toda la maquinaria productiva del gobierno provincial también puesta a disposición del pequeño y mediano productor. Así es, hoy vamos a poder entregar por parte de la provincia también algunos elementos fundamentales para que ellos puedan mejorar sus instalaciones, un poco de paneles solares para alambrado eléctrico, y bueno, algunos presentes más, para marcar siempre, no es cierto, el acompañamiento por parte del gobierno de la provincia. Y nosotros también desde la asociación hemos decidido subsidiar el precio del derecho de pista, que normalmente está establecido en el 1%, absorbemos un 0,5% para estar en favor del productor también, ya que vemos el esfuerzo del municipio y por supuesto de la provincia, nosotros también aportamos un granito de arena. Una jornada que no solo encierra la venta, la comercialización, sino también la capacitación como apoyo al productor. Es así, yo siempre remarco que la capacitación es como una herramienta más, a veces es difícil de acceder para el pequeño productor, entonces aprovechamos este evento, este marco que tenemos de convocatoria de productores para facilitarles también el contacto con, por supuesto, los capacitadores. ¿Cómo se puede, a usted la comprende esta jornada como veterinaria, como autoridad municipal, también como productora, como gente de campo, digo, de la familia del campo, ¿cómo se puede catalogar una jornada así? Bueno, es una rama muy sensible para mí, digamos, porque la verdad que sí, desde chica siempre fui productora, mi familia es productora, así que acompañando desde todos los lugares que se me sea posible en favor del productor. ¿Cómo gestión municipal, contento, orgulloso, satisfecho? Sí, haciendo lo que tenemos que hacer, pensando en lo más pequeño, en lo que por ahí más dificultades tienen, y como dijo hoy la doctora, nosotros con el acompañamiento del Estado Provincial, haciéndose cargo del reintegro del flete, más la merma de punto de comisión desde la asociación, hace que el pequeño productor tenga un precio competitivo para poder meterse dentro del mercado, y bueno, acá estamos apoyándolo para que eso suceda.